¿Qué es el corazón de Saúl? Y que realmente tiene una guerra perdida y que van a convertirse en esclavos de los filisteos. A que aparezca allí David. A decirle a David, eres un muchacho, no eres un hombre de guerra, él es un hombre de guerra desde que nació. A darle su misma armadura a David, para que David librara la batalla. A dejarlo luchar y alegrarse por su victoria frente al filisteo. Al escuchar estas palabras, Saúl mató a mil, David a diez mil, su corazón se cambia completamente. Se olvida de que si no fuera por lo que Dios ha hecho a través de David, él estaría muerto. Estaría muerto. Y desde ese momento dice que miró con malos ojos a David. Y manifestó a su hijo Jonathan y a sus servidores la intención de matar a David. Muchos de los sufrimientos que hay en nuestra vida y muchos de los conflictos que tenemos en casa, con hermanos, primos, cuñados, marido, mujer, hijos, en la parroquia, vienen por la comparación. Y por ponernos a nosotros en el centro. Intentamos que toda la realidad que tenemos a nuestro alrededor se ajuste a nuestros esquemas. A lo que nosotros consideramos que es lo mejor. Queremos que todos actúen conforme creemos que han de actuar. Y vamos intentando organizar nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa, nuestro trabajo, la parroquia, la iglesia entera y al Papa si hace falta, en referencia a que yo esté bien, a que yo me sienta bien, a que las cosas pasen como yo quiero. Y nos pasa como al rey Saúl. Cuando las cosas se desajustan de nuestros esquemas y sentimos que no nos tienen lo suficientemente en cuenta, que no nos han tratado lo suficientemente bien, que no nos han dado las gracias las suficientes veces que no nos han reconocido las cosas buenas que hacemos suficientemente, que no nos han pedido perdón de la manera suficientemente clara, que no se han fijado en mi problema, en mi sufrimiento, en mi dolor, en mi cansancio, en mis preocupaciones, etc. Lo suficiente, nuestro corazón se enturbia. Y entramos muchas veces en un diálogo interior donde el maligno se cuela y poco a poco nos va mermando, nos va robando la alegría, nos va robando la paz, nos va robando el amor, nos va robando la esperanza, para el final acabar robándonos la fe. Y es este diálogo interior que tiene el rey Saúl consigo mismo. Dice que cuando Saúl escuchó esto le pareció mal y pensaba entra en un diálogo dentro de sí mismo han asignado 10.000 a David y a mí 1.000 no le falta más que ese rey. ¿Cuántas veces se dan estos diálogos en nuestra cabeza? Fíjate, me he cruzado por la calle y me ha girado la cara. Esta frase es una frase que oigo muchísimo. Yo a la gente le digo ¿pero tú crees que la gente va girando la cara por ahí, por la calle? La gente va pensando en sus cosas. Hombre, para girarle la cara a alguien hay que estar muy cabreado con él. Pero mucho, mucho, mucho. Mucho. Pues no me ha mirado. Pues no me ha dicho nada. Oye, pues que ha sido el entierro de mi madre y no me ha dado el pésame. Fíjate. Oye, con todo lo que yo he hecho por esa persona o por esa familia o por la parroquia y esa persona o el cura ni las gracias que no me ha felicitado la Navidad pues mira, me voy a otra parroquia. Pues mira, lo que esta persona ya no la voy a felicitar no la pienso llamar. Si quiere algo ya me llamará a ella y me pedirá perdón. Y la otra persona no sabe de qué tiene que pedirte perdón pero tú estás esperándolo firmemente. Y entramos en un diálogo interior donde el maligno nos va susurrando en el corazón primero que tenemos razón. segundo que nosotros somos buenos tercero que estamos siendo tratados injustamente y entonces que es mejor a veces incluso y si subimos a niveles más altos en el matrimonio por ejemplo es mejor incluso romper la baraja pues ya está le niego la palabra nos voy a contar las cosas que hago ¿y cuántas casas pasa esto? Pues vamos a hacer una lista de las cosas que hacemos cada uno porque yo siempre hago más y eso como os digo pasa en casa pasa en la familia pasa en el trabajo pasa en la iglesia y mirad dice San Pablo o la carta a los hebreos no recuerdo bien ahora que el salario del pecado es la muerte el maligno es mentiroso y homicida desde el principio y en el fondo cuando entramos en este diálogo interior se va construyendo un muro frente al otro se van creando unos espacios de separación vamos dinamitando los puentes de conexión con los otros vamos viendo al que tenemos al lado a nuestro prójimo a quien estamos llamados a amar va convirtiéndose para nosotros en un enemigo en un adversario en alguien que quiere quitarme mi lugar en alguien que quiere quitarme mi tiempo mi reconocimiento mi fama mi razón mi sentimiento de que yo soy bueno y entonces te coges a los a muchos de los psicólogos contemporáneos y te dicen oye pues si hay alguien en tu vida que no suma no tiene lugar en tu vida hay que aprender a soltar y tú te empiezas a cortar a cortar a cortar a cortar lo que me hacen falta es nuevas relaciones de amistad lo que me hace falta es salir más lo que me hace falta es conocer otras amigas lo que me hace falta es yo he atendido a personas que me han dicho Pablo hace un año y medio y medio la psicóloga me dijo rompe con tu familia porque te está haciendo daño la ansiedad y la depresión que tienes son culpa de ellos etcétera etcétera con mi familia ahora bien hay que ver cómo resolverla oye si se dieran cuenta del daño que me han hecho y digo creo que si vas así igual es mejor que le hagas caso a la psicóloga tú mira lo que puedes hacer tú qué es lo que puedo hacer yo pedirle al Señor la gracia de perdonar lo que hay de mi parte y mirar a ver qué he hecho yo mal y pedir perdón y rezar para que ellos el Señor les ilumine lo que ellos tengan que hacer pero si voy exigiendo que el otro haga bueno bien aquel día desde aquel día Saúl vio con malos ojos a David Saúl después de esto va a volverse loco completamente loco va a perder la cabeza va a tener brotes de ira Saúl deja entrar al maligno fijaros que todo empezó cuando desobedeció la palabra del Señor y a partir de ahí de ser el rey de Israel va a convertirse en un hombre mediocre en un hombre vendido en hombre muerto va a contrastar su modo de actuar con el modo de actuar de David con respecto a él yo te invito en esta mañana a que pienses delante del Señor sin tu corazón hay algo de esto respecto a alguien si a veces puede ser que estés viviendo o entrando en un discurso egocentrista es decir donde tú estás en el centro del universo y victimista y mides si las personas son buenas o malas justas o injustas según cómo sientes que te han tratado a ti y si tendrían que haberte tratado mejor fíjate Juan Bautista cuando viene Jesús dice yo no soy digno de desatar la sandalia ¿yo quién soy? nosotros a lo mejor algunas veces diríamos hombre claro el Mesías tenía que venir a mí porque yo soy el precursor el que estoy anunciándolo imagínate que va otro y empieza allí su misión yo aquí que he estado bautizando a todos diciendo que venía el Mesías necesitamos pedir al Señor primero descubrir que somos pobres que no somos buenos y justos como pensamos Jesús dice en el Evangelio si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos que realmente mi corazón muchas veces es falso y que en mi corazón hay mucho de envidia de avaricia de comparación de sentimiento de injusticia de victimismo etcétera etcétera darnos cuenta de que el Señor nos mira con misericordia que Él nos mira con ternura hubiera sido distinto fijaros el Rey David escucharemos más adelante cometió un pecado a los ojos de los hombres por lo menos más grave que el que había cometido Saúl Saúl es verdad que desobedeció a Dios pero bueno fue para ofrecerle sacrificios cumplió su misión hizo la guerra el Rey David se acostará con una mujer casada la dejará embarazada intentará cubrirlo haciendo que su marido se acueste con ella y el no conseguirlo mandará a matar al marido y lo ocultará todo pero cuando el Rey Saúl es corregido por el profeta Samuel el Rey Saúl se excusa dice no, no si lo he hecho bien si al final he hecho sacrificios a Dios y hombre cómo vienes a decirme que no he hecho lo que Dios quería pero si mira todo lo que he hecho he ganado la guerra he traído al Rey enemigo y Samuel le dice a los ojos del Señor vale más la obediencia que los sacrificios y desde aquel día el Señor le quitó su favor a Saúl cómo actuará el Rey David de manera completamente distinta cuando el profeta Natán le diga ese hombre que ha hecho eso que tú has dicho que merece la muerte ese hombre eres tú el Rey David se vestirá de esa yale y ceniza y dejará de comer se pondrá en ayuno y en penitencia y oración gritará misericordia Dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión mirad la clave no está en que seamos pecadores o no seamos pecadores porque todos somos pecadores y metemos la pata todos los días la clave está en reconocer nuestro pecado delante del Señor y dejarnos salvar ver que no podemos solos la clave no está en intentar excusar nuestra pobreza o nuestro malestar echando la culpa a los de fuera buscando enemigos a nuestro alrededor para señalar como causantes de nuestros males no está ahí nuestro malestar la partida de nuestra salvación se juega en nuestro corazón en lo que Dios hace en nosotros hemos escuchado en el Evangelio que todos los que sufrían de algo se le echaban encima a Jesús para tocarlo nosotros muchas veces estamos enfermos tenemos lepra pero nos ponemos un poco de maquillaje que no se vea no se ve y salimos a la calle vemos a todos echándose a Jesús a no, 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 no yo no porque si no sabrán que soy leproso mira, mire este muerto de hambre que necesita rezar que es un débil que no puede solo con su vida y necesita encomendarse a Dios o a veces estamos enfermos y Jesús nos dice ¿quieres quedar sano? y le decimos como aquel hombre de la piscina es que nunca tengo nadie que me meta en el agua y cuando la agitación es que sí señor yo estoy malo pero es que mira lo que me hicieron de pequeño es que mira mi padre como era es que mira aquel hermano mío cuando se murió y luego Blarencia y me quitaron mi parte yo estoy muy dolido porque además me negó la palabra y estuvimos años sin hablar y ahora quiere que no sé qué y yo eso lo llevo en el corazón y yo no puedo perdonar oye no te he preguntado que me cuentes la historia te he preguntado ¿quieres quedar sano? si realmente tuviéramos fe en Jesucristo nos abalanzaríamos sobre él y seríamos liberados del poder del enemigo que nos susurra en nuestro interior que Dios no nos ama los espíritus inmundos se postraban ante él y gritaban tú eres el hijo de Dios creer en Dios no es saber que Jesús es el hijo de Dios siquiera fijaros eh dirá el apóstol Santiago ¿tienes fe? también los demonios creen y tiemblan saben perfectamente a quien tienen delante pero no lo adoran no lo obedecen no basta con que sepas que Dios existe es necesario que obedezcas su palabra que te dejes sanar que lo acojas en tu vida que abras tu corazón que no te impongas mil excusas mil razonamientos mil discursos para hacerle ver lo bueno que tú eres y lo que te mereces que él te salve sino que te pongas delante de él como aquel publicano y le digas señora piédate de mí que soy un pecador entonces podrás vencer a Goliat y a quien haga falta y entonces te dará igual que a uno de tu lado le aplaudan más que a ti porque te alegrarás y le aplaudirás tú también porque sabrás que te ha tocado un suerte un lote hermoso que te haya tocado la lotería que has sido redimido y salvado que has sido perdonado de tus pecados que has hecho hijo de Dios y todo lo demás será nada será como San Pablo todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo creemos al Señor que nos conceda el don de la fe yo creo que cuanto más leemos el Evangelio más escuchamos la predicación más nos ponemos delante del Señor pues nos damos cuenta de que tenemos menos fe de que nuestro cristianismo es más mediocre de lo que pensábamos yo hablo por mí por lo menos y entonces pues con más pobreza nos ponemos delante del Señor y le decimos Señor dame tu Espíritu Santo haz en mí tu voluntad transforma tú mi vida hazme este odre nuevo que escuchábamos estos días pasados para que pueda acoger el vino nuevo y vivir la vida nueva la vida eterna tu misma vida que así sea que así sea Gracias por ver el video.